El Nacimiento del Vejuco Autores Luz María Chapela y Rodrigo Vargas En las regiones más profundas de la selva, allá donde los rayos del sol pierden su camino entre las frondas de los árboles, allá vivían un brujo y una abuela. El brujo hacía magias terribles, era capaz de producir enfermedades largas y crueles y amarraba las ramas de las plantas para cerrar los senderos y atrapar así a los caminantes. La abuela destejía las trampas del brujo y era capaz de curar dolores de cabeza y huesos, empachos, torceduras, encantamientos y espantos. Como era natural, el brujo no la quería nada y decidió terminar de una vez por todas con la abuela, urdió un plan para matarla. Se convirtió en puerco de monte y bajo un cielo sin luna en silencio esperó el paso de la abuela. Lo único que brillaba aquella noche en la selva era un par de colmillos y una mirada fiera. En la oscuridad la abuela regresaba a su casa por senderos remotos, iba tranquila y descuidada. No sabía que el brujo la acechaba. En el momento preciso, el brujo convertido en jabalí saltó sobre ella y le clavó con fuerza los colmillos. La abuela se desplomó sobre la tierra. Entonces, cuerpo al suelo, la abuela usó un último recurso para salvarse. Gritó, ¡Kin! Con toda su alma y su voz despertó a peces, pájaros y zaraguatos. Había convocado al sol que en esos momentos, silencioso y alerta, hacía su recorrido nocturno por las regiones subterráneas. Kin, el sol, la escuchó y brotó en su ayuda con energía dorada. El sol surgió del suelo y avanzó por los cabellos de la abuela que crecieron, se alargaron, treparon y se enredaron entre las ramas de los árboles. El espectáculo era admirable. La selva entera se mecía al vaivende de las lianas mágicas recién aparecidas que formaban inmensas telarañas. El brujo quedó atrapado en las lianas y la abuela cobró vida nueva y larga. Así fue como nació el vejuco que vive, crece y florece en los bosques y selvas tropicales.